Su séptimo partido se fue Reniero, cargado el aductor. Muy bien, cronómetro en cero, Matías Martín. Sí, señor. Arrancó la segunda parte, el cabezazo de Bou, y ya la tiene Gonzalo Rodríguez. El despeje es en ese y pega a Bou, habilitado a Lisandro López. Ahí va Licha, Lisandro López, ahí está... ¡De Raze! ¡Gol! ¡De Licha! ¡Gol! De Raze, Lisandro López en el arranque, en el amanecer, a los 15 segundos de este segundo tiempo. Después del rebote, Lisandro López 1, San Lorenzo 1. Cómo sale a presionar Raze, estamos por decir qué habrá dicho Caudete en el vestuario, cómo los habrá despertado. Importante la presión del equipo de la Academia y gran definición de Lisandro. Un saludo. De Raze, Lisandro López. Eم o de Raze, Lisandro López! ¡Gol!